Son las candidatas a Miss Universo, gracias a todos los que van a estar conectados y van a ver este video de Iván de Catricos, Lisset, Lachele, nos vinimos y nos acercamos y ya con un tantito con ella las saludé, gracias a Dios, gracias a mi padre que este día me muero. Que le iban los ojos a Iván con tanta belleza. Mira, 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 mira. Yo podía nada más saludar a la esposa media rápida, pero... Yo vi que él hizo así el recorrido, hizo el recorrido. Sí. ¿La ganó electricidad, Iván? Yo tenía que llegar a sentarme y tomarme la foto, pero ella quería saludar. Yo hice el video y no tiene un chance de segunda vez tomarme con ella ahí cerca de ella. Sí, eso está. Ya, ya, ya. Ya basta. Es que si no lo sacan también, al que trinco. A modo que Lisset, a modo que Lisset no escucha. No me gustó. Lisset, ahí no hay... A mí todas me gustan. Ahí no hay que ser la verdad, Lisset. Pero ahí no hay que ser la verdad. Es que todo igual. Y cuando digo mi Bolivia, yo la verdad. Pero mi respeto para Miss Albania. que mostró esa calidad y distinción de su atuendo que ella usaba el día de ayer. Iván, una pregunta ahí para los suscriptores. ¿En qué posición cree que pone El Salvador este tipo de evento histórico en el país? Para nosotros, El Salvador, hoy por hoy, escala cuatro peldaños más en categoría, calidad y sobre todo en distinción a nivel social. Porque aquí hay paz, hay seguridad y por eso gente internacional viene a visitar nuestra tierra. Por eso cada vez el punto de referencia en Centroamérica es El Salvador. Con la sencilla razón, que es la nación más segura ahorita. Gracias a nuestro presidente. ¡Que viva El Salvador! ¡Que viva! ¡Que viva El Salvador! ¿Ustedes saben qué? Miss El Salvador para nosotros los salvadoreños ya es Miss Universo. Así es, así es. ¡Que viva Macías! ¡Que viva Macías! ¡Está con una fleca de corazón! ¡Claro que sí! ¡Ahí está! ¡Ey, trajo barra! ¡Trajo barra! ¡Todo el silencio! ¡Todo el silencio! ¡Claro! ¡Jajajaja! 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 Yo creo que El Salvador ahora va a hacer historia, porque de hecho la preparación que ha recibido esta misa, o sea, sí, súper preparación, que va a ser un... No, y según se dice, el trabajo para los jueces va a ser muy grande, porque, o sea, la competencia está reñida, tanta belleza que está hasta el techo, ¿verdad? ¡Tanta belleza! O sea, tanto talento, tanto... Hay una cosa que sí quiero remarcar de cada una de estas jóvenes que ya visitaron nuestro Parque de Libertad, y es que tienen humildad, tienen humildad, tienen respeto y educación por nuestra gente. Yo creo que quizás ha sido una bella esa, y venir aquí a hacer un evento de trabajo, de hecho, hasta incluso, incluso todos los que se están realizando, creo que tienen... Las hemos encontrado... En coincidido en un lugar, en un jardín, a los celulares... manifold, seguro... Hay un aspecto de mucho mejor concernito. el día de mañana pero igual va a ser acceso de grabación para la organización creo que es en la tarde no 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 aquí sí es el último día el miren es que va por grupos y aquí sólo son 29 las han repartido 88 candidatos así que mañana hay que prepararse hay que alimentarse bien hidratarse bien porque eso va a ser fuerte de seguro van a poner esas barreras de seguridad pero como el parque libertad de nosotros mañana se desmaya el catrín y cuidado de ser cuidado mi venezuela va a volver a llegar muchas veces me hizo la señal corea de amor te quiero el salvador El Salvador, esperen esa película dentro de poco, vamos a buscar, vamos a esperar esa película, yo voy a hacer el anuncio a nivel nacional, ah pues si va a salir para apoyarlo, vamos a hacer conferencias de frente, voy a repartir yuca, horchamba, chuco, 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 marquesote, polvorones, el toco, vamos a hacer una fiesta el día que vamos a dar a conocer, ok ahora si ya y sí ¿Cómo te llamas? ¿Está en Japón? No, en Japón, en Colombia. Oh, ok, ok. Yo no soy born en here. Oh, ok, ok, ok. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, amigo! ¿Quién es esta amigo? ¿En Tobago? ¿En Tobago? ¿En Tobago? ¿En Tobago? ¡Ey! 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 ¡Catrin! ¡Ey! ¡Catrin! ¡A dar clase! ¡Dice que para allá tengo que ir solo porque hay muchas! ¡Muchas mujeres! ¡Muchas mujeres! ¡No lo deje a alguien para el área! ¡No lo deje, no lo deje! ¡No lo deje, Lizeth! ¡No lo deje, Lizeth! ¡Listo! ¡Listo! Oye, 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 oye! ¡Un carpetado! Oye, 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 yo lo voy a hacer! ¡No lo deje a alguien, yo lo voy a hacer! ¡Ey! Sí, como un slave. Sí, ahí está. Ella dijo... Ella dijo... No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. La academia. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, cuidado ahí con Lisset dicen. Dice que estamos hablando de comida ahí. No, no. No, no, no. Yo no creería eso. Yo no creería eso. Yo no creería eso. Carne, pollo. No. Hey, nice food, can you imagine? A su modo, al estilo de la Jaira. A su mismo. Yo, 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 yo le quería dar. Yo me puedo las clasetas, pero no sé la pronunciación. No, no. Puedes volver a ser el tiempo. ¿Quién es el tercero? No, pero el inglés que maneja la batería es 97. Hay que mover el mercado. Chupi, chupi. Chupi, chupi. ¿Con qué? Mi cuáles de suena también me pongo. ¿Ah? No, no, no. Yo intento correr. Yo intento ser feliz. No, no. No, no. Es Trinidad y Tobago, ¿verdad? No, no. Trinidad y Tobago. ¿Y yo no puedo hablar con él? Ah, ahorita, ¿de quién es esta? Ah, ok. Un islam. Un islam. Un islam, un país. Un islam, un país. Un islam, un país. taparrabo le dijo que andaban así que mirándolo, es decir ya no regresa como dicen por ahí, alguien dijo el chino solo con taparrabo así lo voy a cantar no, 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 no te voy a hacer casa las sugerencias díganle ahí a nuestro representante que decía en inglés es una persona en una cajita en una cajita como a solas va a poder dice dice mira por aquí mira como yo no puedo inglés como me voy a dar gusto de socializar y de platicar con personas a veces mire hay un meollo de D es importante aprender en inglés universal ya no salió viaje para Trinidad y Tobago pero solo no dijo que la puedo llevar vaya te alivianaste salvada por la cajita pero le mencionó que algunas andan solo con taparrabos ya no tienes que nombrarte con tapabocas y capuchas y capuchas tipo como que va a rogar así vamos a andar solo que nos vean mujeres aquí es de maestro de baile lo quieren llevar espérate yo no quiero el hondarismo por eso me enamora la hondarismo ya lo escucharon el paso de Michael Jackson el paso de Michael Jackson es prima hoy si te hicimos ayer nos fuimos en blanco verdad Chele por más que tratamos ella fue nuestro testigo venimos a acabar cuando las señoritas estaban bajando los hicieron imposibles a su madre la vi por ahí y se tomó una foto me dijo me dijo me dijo si si le digo ayer fue imposible y yo le dije a Lisette mañana voy a ir preparado voy a llevar un set de ropa le voy a cambiar antes de entrar venga mire y un suero para adentro ahí está eso me llega que emoción hey Lisette realizada no le costó mucho ella se quedó atrás porque dijo lo vimos lo vimos de lejos y de repente dijo si Tomás venga si mire que iría a la Miss Universo verdad que vas a sustituir la próxima la actual Airbun y Gabriel con ellos estuvieron en el parque libertad del blanco yo pensaba que era la candidata de Salvador no 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 el actual Miss Universo me gustó mucho la personalidad me simpatizó porque bien un hijo te saludando que onda o sea me gustó eso miren que bonito que bonito es poder apreciar esa belleza de mujeres de Perú es un privilegio que Dios me ha permitido este día al lado de Lisette estar compartiendo el escenario con ellas ahí y esto quiere la historia también porque mucha gente estaba grabando ahí ustedes grabando también ha habido este día ha habido una cola pero tremenda para hacer lo que usted más que ayer más que ayer nosotros no nos tardamos más que cinco minutos para poder empezar de la noche y media ya está hasta cinco minutos nos tardamos para poder empezar ayer sí estuvo pero demasiado imposible mejor nos fuimos a comer algo porque en realidad mucha gente no lo logró es por eso mismo que se presentan esos videos de diferentes para poder verlo si uno no puede disfrutar así y porque hay bastante que no lo puede venir a analizar cuando ve la tabla de esto de Miss Universidad está haciendo un gran precedente a nivel internacional a nuestro lindo de El Salvador porque podrá ser el país más pequeño en lo que es muchos dicen que El Salvador en estos momentos es el centro de la atención de todo el mundo el ojo mundial está puesto en El Salvador y aquí estamos demostrando también la capacidad de nuestro gobierno la capacidad de todas esas personas que hacen posible que tengan su seguridad de estas lindas jovencitas la seguridad que estamos prestándole a sus familiares por prensa internacional que vienen a ocurrir estos eventos y estamos mostrando también en El Salvador habemos gente educada que sabemos apreciar el arte porque esto es un arte de estas hembras que la pasan por un estudio tremendo una preparación de años para poder llegar a ser representantes de su nación no es cualquier persona la que escogen ellos ellos hacen sus certámenes en sus países y luego las personas más idóneas las que mandan para representar su nación bendito sea Dios bendito a las personas que han hecho posible esta reunión con ellas y vamos a ver qué pasa el 18 el 18 de mi cumpleaños y el 18 arranca Miss Universidad y eso voy a ver con dónde me filtro mi pueblo por ahí con ellas a echarse un mojito ahí el día el cumpleaños con la toda la moda Miss Universidad y cómo va a ser que está allá en el patio y después a los habitantes estamos felices para allá y le hay que traer un mojito y decirles aquí vengo yo ya estoy cumpliendo años y les brindemos brindemos que chido bueno vamos a despedir porque vamos a ir a echar un camisito perfecto buen provecho gracias si van ahí disfruten Lisset cuídate Lisset no les salió bien no les salió bien suerte salud gracias que te vaya bien gracias 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 es que les ayuda buenísima tachera pero buenas estudiantes oh yes oh yes decía la Lisset oh yes oh yes decía no yo tengo que aquí que soy maestro no tengo que ser pero como ahí depende de cada persona porque de los que hubiera seguido estudiando hubiera sido yo era bueno lo básico o lo principal te enseño pero yo no voy a seguir practicando almohar y padilla gracias gracias sale más fácil fíjate que incluso hay aplicación si hasta la pronunciación si antes podía más o menos pronunciar mi canal porque me gustaba escuchar la pronunciación como hay aplicación entonces de ahí puedes escuchar y si no ir a diferentes lugares aquí en academias aprender aquí en las academias uno puede aprender el idioma el que yo no sé o el que el inglés francés italiana coreano ¿verdad? dice dice ¿le puedes hacer así? ¿por qué no se puede ir acá? el corazoncito ya tengo que ir a su sitio no me hacía nada porque estaba en mi Corea no estaba brincando yo tengo foto con mi Corea qué bonita no, 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 que al contrario me hizo el corazón pero no puedo decir la palabra te buscan, te buscan te buscan Lisset Lisset, te buscan Lisset, Lisset, te buscan hacerle así sí sí, mira, me enseñó un saludo medio de ahí pero a de los nervios solo solo dejen un saludo un saludo un poquito no, ese es poquito eso es el corazón es que es el corazón el corazón el corazón el corazón es lo que leo más grande el corazón el corazón el corazón es lo que leo más grande es que es internacional gracias hey, saludos gracias a Catrin Iván Lisset se la lleva se la lleva se la lleva se la lleva saludos saludos aquí Iván y Lisset Iván y Lisset en el meeting del Miss Universo ahí está Only one of you can be crowned our new Miss Universe ¡Suscríbete al canal!